Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Todos los libros un libro, el programa de reseñas literarias de Radio Universidad de Salamanca y de Alberto Sansegundo, que muy cinematográfico ha empezado el curso, yo creo que va a seguir hoy por el cine y creo que va a seguir además con Rubias, con las señoras Rubias del cine. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos en septiembre cinematográfico, recuerdan nuestros oyentes, es un poco pesado recordarlo, pero quizá hay quien accede al programa hoy por primera vez y entonces sí que merece la pena subrayar que los aniversarios redondos del Festival de San Sebastián y del de Venecia, 70 en un caso y 90 en el otro, han propiciado que yo en el mes de septiembre busque libros con un referente cinematográfico, libros que o bien hablan de cine o permiten la relación con ese arte. Diez libros, porque a pesar de que han sido tres semanas hasta ahora, han sido voluminosas las recomendaciones, que giran sobre un tipo de cine, como hemos hablado otras veces, clásico. No nos das tregua, por cierto, Alberto, eso sí que decirlo, que no nos da tregua, no damos abasto, no damos abasto y además con esas propuestas tan interesantes, con esos grandes clásicos del cine, recordamos Hitchcock, ¿no?, que ha pasado por aquí, o Billy Wilder la última semana, o sea que, bueno, muy apetecible desde luego lo que nos cuentas, pero eso, que no damos tregua. Claro, bueno, pero fíjate que no soy yo en realidad, ya hemos hablado otras veces, nos están publicando cerca de 80.000 libros cada año en España, 70 y tantos mil, y eso hace aproximadamente unos 200 al día. Es verdad que no todo son novelas, que ahí está de todo, pero bueno, es que cada semana, yo insisto en un ejemplo que he puesto a veces, yo leo habitualmente tres suplementos literarios, el de la DC, el del mundo y el del país, y de vez en cuando el de la vanguardia. Y claro, es que salen todas las semanas infinidad de libros, no solo novedades, que también, y como mínimo hay cuatro o cinco semanales que a mí me apetece, y bueno, y en un total a lo mejor que se presentan 30 cada semana en esos suplementos, suplementos que ya han supuesto un filtro de una cierta calidad, no es ya los 80.000 indiscriminados. Por tanto, claro, el mundo literario en este momento es la locura, el mundo editorial en particular, y fíjate que hay otro efecto perverso derivado de ese hecho, que es que por muy rápido que yo pueda ir, que no puedo, porque es un programa a la semana, siempre hay un retraso. Uno no puede, claro, uno lee libros en un momento determinado y solo pueden aparecer aquí tres, cuatro, cinco, seis meses, un mes. Bueno, también estoy en contra, y en ese sentido de un pequeño atismo de militancia en este asunto, en contra de la excesiva actualidad, o de la novedad, la novedad porque sí. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes que se han publicado hace unos cuantos años, y que a lo mejor en esta locura, en esta vorágine, en este torbellino de publicaciones, no hemos podido leer en su momento, y que la leemos, nos leemos después. Bueno, pues en todos los libros, un libro puede salir también las recomendaciones de libros de hace muchos años, como es el caso de hoy, porque hoy solo traigo un libro, la inspiración es cinematográfica, has hablado de rubias, has hablado de rubia, de blonde, que es el título de la novela, que inspira la película que, hoy mismo, miércoles 28, se estrena por primera vez, como todo estreno, en Netflix. No va a salir en las salas de cine hasta más adelante. Es verdad que los dos festivales a los que he aludido, tanto San Sebastián como Venecia, han tenido la película como invitada, y por lo tanto ha habido ya gente que la ha podido ver, pero bueno, es una pena porque yo no he podido ver la película, obviamente, se estrenó hoy, como digo, pero me hubiera gustado también comparar la referencia de la novela a su plasmación en la pantalla. La novela es blonde, está escrita por una de las grandes escritoras norteamericanas, eterna candidata al premio Nobel, Joyce Carol Oates, y es un libro, como decía, antiguo, es un libro que tenía 10 años, en España, España es de 2012, coincidiendo con lo que entonces eran los 50 años de la muerte de Merlin Monroe, porque obviamente la blonde del título es la rubia por excelencia, es Merlin. Fíjate que el 5 de agosto, es otra de las razones para traer este libro, de la oportunidad de este libro, nosotros el 5 de agosto estamos de vacaciones, no tenemos emisión, pero el 5 de agosto de 1962 moría Merlin Monroe, y con los 50 años, con los 51 de los 50 años, se editó en España este libro, en 2012, que originariamente se publicó en su país en 2001, es decir, es un libro que ya tiene 20 años, insisto, y en el mercado editorial español, tiene 10 años. Bueno, hoy y ahora, se han cumplido en agosto, 60 años del falecimiento de la actriz, sale la película, una película en apariencia muy interesante, con lo que yo he podido ver en ambos trailers, Ana de Armas, la hispano-cubana, Ana de Armas clavando el personaje de Merlin Monroe. Fíjate que sería difícil, ¿no? Difícil de imaginar. Y Joaquín Ben-Sofri, con Brad Pitt. Brad Pitt tiene que ver con, bueno, debe haber una especial afinidad, porque ha hecho otra película con este director, el asesinato de Jesse James o el cobarde Robert Ford, y además es productor de la película de Blonde. Bueno, yo invito a los oyentes, así que tienen ocasión de ver la película, la vean, como intentaré hacerlo yo, porque debe creerse, voy a intentar demostrarlo en los próximos minutos, la novela en la que se basa es una maravilla, es una obra maestra. Me preguntaba antes, Alberto, que esta película interpretada o protagonizada por Ana de Armas, que a mí se me hace difícil pensar en Ana de Armas como Marilyn Monroe, pero bueno, seguro que lo consiguen, está basada entonces en esta novela, que ya es un clásico, que tiene más de 20 años, de esta autora norteamericana, eterna candidata al premio Nobel. Es una... Así es, la referencia a esa novela. Insisto, no puedo establecer, porque no he visto la película, no puedo establecer comparación alguna, porque no sé exactamente en qué medida la recreación es fidedigna o no. A propósito de la área de Armas, es evidente que, al menos de cuerpo, no se parecen demasiado, pero bueno, la caracterización... Claro, Marilyn es un personaje icónico, la hemos visto en infinidad de poses, la hemos visto con determinados ropajes en las películas. También, claro, lo que yo he podido ver de los trailers, está perfecta, no digo que pase por ella, porque evidentemente no es ella, pero se parece muchísimo. Además, claro, estoy pensando ahora, por ejemplo, en la ropa de Merlin en Niágara, o la famosa escena que tú recordabas la semana pasada, del metro en Nueva York. Esas escenas, claro, se asocia la ropa, la pose, los movimientos, etc., en ese sentido magnífico. Ahora, imagino que el núcleo central, contenido, la esencia de la obra literaria, estará también en la película, pero eso no lo he tenido. Bueno, pero el libro sí que lo has leído, y además es tu recomendación de hoy, háblanos un poquito de esta... Bueno, el libro está publicado en España, no lo he dicho, está publicado en España por Alfaguara, con traducción... Ya, la de entonces, sí, ha habido muchísimas reediciones del libro desde hace diez años. Se mantiene la misma traducción, de Mario Eugenia Sciocchini. Es un libro muy voluminoso, 933 páginas, exactamente. Por tanto, garantiza horas, días, de lectura arrebatada, porque es una novela, es verdad, que con una base real muy consistente, ahora hablaremos de este juego entre realidad y ficción, pero más allá del aspecto, diríamos, documental, que nos permite conocer la vida, la obra, la trayectoria artística, de la diva, es un libro que, como narración en sí mismo, como novela, es apresionante. Sí quiero comentar con respecto a la traducción, que siendo la misma traducción de las primeras ediciones a la de ahora, sí que se ve que Alfaguara ha querido actualizarla, y por ejemplo, de unas ediciones, si yo he podido consultar alguna antigua y alguna actual. Por ejemplo, se traducen al castellano los títulos de algunas películas que originariamente se mantenían en inglés, hay alguna también, se ha modificado la grafía de algún nombre, bueno, nada, es simplemente una anécdota para anticipar que si nuestros oyentes manejan una u otra edición, pues que sepan que hay diferencias pero no sustancias. Sí querría comentar, porque, bueno, tenemos octubre ahí encima y octubre es el mes normalmente de los premios Nobel, ¿no?, de literatura. Bueno, simplemente mencionar algo acerca de una, como decía, eterna candidata, ¿no? Nació en el 38, Joyce Carol Oates en Nueva York, es muy prolífica, y fíjate que, de claro, esta es la primera novela que he leído tirándome de los pelos, de los pocos que tengo, porque... Y que te has cortado, por cierto. Sí, con la segunda pasada esta, que te iba a decir que es una, es una, muy prolífica, pero que sin embargo yo no había leído ninguna novela de ella antes de esta. Y tirándome de los pelos porque, porque digo, bueno, me he perdido muchas maravillas, probablemente, porque se me ha gustado muchísimo. De hecho, el 6 de octubre, dentro de unos días, semana que viene, se publica en España la última, Babysitter. Tiene más de medio centenar de novelas, más de 400 relatos breves, una docena larga de libros de no ficción, 11 libros de poesía y 9 obras de teatro. Es un, como digo, muy prolífica obra, muy premiada, ha tenido prácticamente todos los premios en su país, como mera curiosidad avivada por una circunstancia relativamente reciente. Hace unos días, Joe Biden le entregaba a Elton John el premio, la medalla nacional de las humanidades. Ese premio lo tiene también desde 2010, lo tiene Joyce Carol Oates. Insisto, premios de universidades, tiene el National Book Award, que es uno de los clásicos premios literarios de importancia en Estados Unidos. En España hay 15 libros, como mínimo, publicados por Alfaguara. Insisto, yo no había leído ninguno, salvo este, y sí que voy a intentar leer más, porque me da entusiasmo. Es una novela, como digo, es ficción, pero hay un juego muy evidente con la realidad. Un juego ya de inmediato, en un primer plano, por la presencia de, y por tanto podríamos decir el análisis, aunque es una palabra esa, análisis, que quizá no se corresponda demasiado con una novela, pero bueno, podemos decir el análisis de algunas películas destacadas de la actriz, y esto es otro de los planos a los que se abre el programa de hoy, como siempre, como hemos hecho esas tres semanas cinematográficas anteriores, se trata de invitar también al lector, al oyente, al espectador, a que vea los grandes títulos, que no son tantos, hay unas cuantas películas, pero grandes, grandes títulos, no hay tantos, los grandes títulos, y los que no lo son también, vea la filmografía si no completa, lo más posible de Mérida. Aunque tenga una presencia episodica en algunas películas, que sea muy, muy, muy menor, siempre es relevante, siempre, siempre, siempre ilumina su presencia, ilumina la pantalla. Es una novela con esa base real, el libro se abre con una introducción, una nota de la autora, se llama así, nota de la autora, en donde la propia escritora explica cuál es el propósito que la ha movido y cuál es el planteamiento que va a seguir en la novela, y me interesa resaltarla, porque, claro, está ahí una de las claves. Según la autora, Blonde es una vida radicalmente destilada en forma de ficción y a pesar de su longitud, el principio de apropiación es la sinéptica, es decir, toma la parte por el todo, una parte muy amplia porque son 900 y pico páginas, y dicen a continuación, por ejemplo, en lugar de los múltiples hogares de acogida en los que vivió Norma Jean de pequeña, Blonde explora solamente uno y este es ficticio. De sus numerosos amantes, crisis médicas, abortos, tentativas de suicidio e interpretaciones cinematográficas, Blonde muestra un grupo selecto y simbólico. Esta es la idea, una selección, a pesar de los 900 páginas, una selección y no siempre real. Por ejemplo, se sabe que Marilyn tenía un diario personal que escribía y escribía también poemas de poca calidad. Bueno, pues, Outz incluye unos cuantos de esos poemas, pero solo dos son verdaderamente suyos. El resto se los inventa. O, por ejemplo, se incluyen, con una técnica que luego comentaremos, frases, reflexiones, pensamientos de la propia Marilyn, sacados de entrevistas, bastantes de ellos, pero la propia autora confiesa en este preámbulo que muchos son falsos. Se mencionan constantemente, se intercala la referencia de la larga lista de libros que Marilyn leyó a lo largo de su vida, pero, bueno, entre esos libros hay algunos que abiertamente, dice la autora, se los ha inventado, son imaginarios. Cierra Outz su prólogo diciendo Quien desee conocer datos biográficos fidedignos de Marilyn Monroe no debería buscarlos en blanco, que no pretende ser un documento histórico, sino en biografías autorizadas. Y a continuación, la propia autora menciona cinco biografías que, al parecer, son esenciales para conocer en detalle la realidad. Ahora, pese a ello, pese a esta trampa, digamos, confesada de inicio, pese a este carácter imaginario, ficticio, inventado de la historia, aparte de la propia atracción que tiene la narración en sí misma, que por eso es valioso ya el libro, yo creo que uno sí que se hace un retrato, una idea más que aproximada de los aspectos más destacados, no tanto, no solo, del personaje público, que todos conocemos, de manera directa o indirecta, sino también de lo esencial, a mi juicio, de la personalidad y la vida íntima de la, diríamos, muy, en el fondo, infortunada actriz, mira, tortuosa, como me parece. Yo creo que se puede ver la verdad de Marilyn a partir de las ficciones y eso me lleva a comentar algo que, bueno, yo creo que lo hemos hablado aquí en algunas otras ocasiones, aquel título significativo de una idea clave de Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. La literatura es la verdad de las mentiras, como a través de la ficción, como a través de situaciones, inventadas. Sin embargo, podemos, y en este caso yo creo que se logra, podemos conseguir con una autenticidad que a lo mejor un documento, una biografía al uso, entrar en los entresijos de un alma humana y, por extensión, por lo tanto, en tanto que eso tiene valor universal, nos toca a todos. Entonces, yo creo que el libro muestra la verdad del corazón, de las emociones, del sentimiento, de los pesares, del sufrimiento de este personaje, más allá de esa imagen pública muy notable. De manera que tenemos un libro que cuenta la vida, la historia se desarrolla a través de una trayectoria cronológica, en lo esencial, hay un hilo conductor cronológico que parte de 1932, cuando nos encontramos con una niña en los siete años y finaliza en agosto del 62, cuando se produce la muerte, con solo, como se subraya expresamente en el libro, 36 años y 63 días de niña. ¿Qué vida tan corta y para cuánto ha dado, Alberto? Es que no hay, yo creo que no hay un personaje más famoso en todos los tiempos que Marilyn Monroe. ¿Para cuánto ha dado? Y no entiendo por qué, Alberto, yo no sé por qué ha llegado con esa intensidad hasta ahora. Bueno, yo creo que es esta ambivalencia que es la base también de la novela. Un personaje al que ves tierno, vulnerable, infantil, en cierto modo, ingenio, inocente. Y por otro lado, esa reposición, ese poderoso arrebato erótico, esa condición de mito sexual, de bomba, digamos, que quizá con los cánones de su tiempo, no tanto hoy a lo mejor, pero con los cánones de su tiempo, ejemplificaba en el mundo. Insisto, hay una línea cronológica, pero el libro es muy rico desde el punto de vista de las técnicas de idiomas literarias. Hay constantes elipsis, por ejemplo, cuando uno cuenta los principales capítulos vemos que hay segmentos de tiempo que desaparecen de la vida de la artista, no están en la novela. Hay juegos temporales, hay de repente como fogonazos que afloran del pasado, hay flashbacks constantes y luego hay técnicas como digo muy variadas porque es una amalgama de diversos materiales literarios que se utilizan, se intercalan versos, se intercalan citas, se transcriben documentos, hay monólogos interiores, hay cambios frecuentes de registro, se pasa de la tercera a la primera persona constantemente, se introducen otras voces y es muy interesante y por lo tanto se introducen otras perspectivas, por de pronto otras voces en la propia Merlin porque tenemos la voz de Norma Jean, diríamos el personaje real, pero a la vez está la voz de Merlin, esta diva, este mito, esta leyenda que ya lo era en vida de la actriz y luego también hay muchas otras voces de otros personajes, se escucha en la primera voz de ellos, en la primera persona de ellos, a amantes, a maridos, a los productores y los directores que trabajaron con ella, a los médicos personales, esta faceta relacionada con los problemas de la salud también es muy interesante, luego hablaremos si nos da tiempo, a sus maquilladores, en particular a uno, en concreto, Wizen, que es clave en su vida, las personas que la tuvieron bajo su custodia cuando era una niña de acogida, se escucha a la madre, la madre tiene una presencia importante en la película, la madre que acaba pronto abandonando a la niña porque es internada la madre en una clínica psiquiátrica, la madre también con una presencia ambivalente en la trayectoria de la actriz, se intercalan en la novela de continuo frases y párrafos en cursiva que recoge los pensamientos, ya no es la acción contada desde fuera, sino los pensamientos de los personajes en particular y sobre todo de la propia y que además plantean una especie de contrapunto subjetivo a la objetividad de los hechos que nos están narrando y por todo hoy tenemos la novela se abre una especie de polifonía en donde se abre a una variedad de puntos de vista que enriquecen también la lectura. En cualquier caso, para quien escuchando esto pueda pensar que esto traba la lectura, la hace difícil en absoluto, no se pierde de ninguna manera la continuidad y la narración es muy fluida y como he dicho inicialmente arrebatadora, no se puede dejar de leer, no me acuerdo en este momento porque ya hace meses que lo he leído cuánto tiempo me ha llevado su lectura, pero no es lo que hablábamos el otro día de un viaje de aquí a Madrid, de Salamanca a Madrid, obviamente, ida y vuelta, pero sí, poco tiempo porque uno quiere demorar con fluición esa historia diríamos adictiva y lo es entre otras razones adictiva aparte del talento de la escritora a mi juicio porque el personaje lo es, es un personaje como comentabas antes, es un personaje inagotable, muy complejo, muy contradictorio, tenemos esa chica que es ingenua pero que a la vez es torturada y además eso se ve en sus películas, es más, los productores y los directores explotaban esa vena, esa doble vena y los papeles que hacen en muchas películas, el rol que representa encaja perfectamente, le da como un guante, no se sabe muy bien hasta qué punto, si es la película en la que se adapta Merely o es ella la que con su vida acaba adaptándose a los personajes. Una chica inocente pero a la vez desesperada, seductora, obviamente, pero también inestable, esa mujer deseada por todos que es la encarnación, el mito erótico de la época y quizá de otras épocas, el mito, le encarna todas las fantasías masculinas, es símbolo del erotismo, del sexo, del deseo, esa idea de rotunda que inundó de esa imagen que inundó las pantallas pero las carteleras también y las portadas de todas las revistas y al lado de ellas... Un poco también rubia tonta, tú dices ingenuidad, quizás rubia tonta, ¿no? Esa ingenuidad, esa ingenuidad, sí, fíjate que bueno, es muy interesante, quizá podamos hablarlo con más detalle luego, el libro tiene una voluntad explícita, como comentaba, de presentar las lecturas, en algunos casos inventadas, pero bueno, también se incluyen los comentarios de Hollywood, de gente de Hollywood, los cuales era una pose por parte de la actriz para dotarse de una cierta apariencia de una intelectualidad cuando se dice en el libro es bien sabido o sabía todo Hollywood que era incapaz de escribir una frase entera sin cometer varias faltas de confío. Entonces estamos hablando de la rubia tonta pero hay más que eso porque hay una voluntad por parte de ella de... Eso le genera inseguridad, siempre la niña insegura, ni insegura con un pasado muy tortuoso y que se desenvuelve como puede en ese mundo la apariencia de seducción, de ser arrebatadora, de tener a los hombres a sus pies pero sin embargo es una chica, una niña primero, una chica después y una mujer al fin llena de miedos, de vacilaciones, dañada, profundamente dañada por la mirada depredadora, permanentemente depredadora de los hombres que tiene que sobrevivir en un universo muy violento, muy agresivo, muy sola, la lectura del libro transmite, en algunos casos es insoportable, es decir, hay escenas de una dureza en donde te compadeces hasta tal punto de las vivencias, luego habrá quizás ocasión, insisto, en comentarlo, que casi uno, si esto fuera una película tendría que retirar la mirada de la pantalla, entonces, la vemos muy sola, la sensación que decía en la lectura que nos deja es un pozo de melancolía, de soledad, de profunda soledad, muy triste, víctima de sus terrores, de sus neurosis, presa de una sensación permanente de abandono, fíjate que en este recorrido de las voces que se escuchan en la novela no he hablado del padre porque Meryl no conoció a su padre, la presencia del padre es una ausencia permanentemente necesitada de la aprobación del mundo, insegura y por lo tanto en ese sentido necesitando ser querida y la forma de ser querida es sentirse deseada y por lo tanto también tenemos una mujer afligida, perdida, una búsqueda perpetua de identidad. Entonces, esa dualidad que si cuando la lees la aprecias, la intuyes en las películas, la intuyes en su versión pública, pero solo la intuyes, esta novela te traslada a esa dualidad perturbadora cuando la lees te perturba, te conmueve pero a la vez te deja inquieto, te incomoda precisamente porque el sufrimiento es muy grande. Como es muy perturbadora perdona este inciso Alberto, que seguro que conoces tú cómo se llamaba esta última película que hizo Mary B. Monroe que realmente aparece ya como un personaje destrozado junto con el elenco el elenco de actores de esa película que creo que es de Jim Houston quizás esa película. Es la última de Marilyn. Bueno, hay una que empezó a rodar pero que por sus circunstancias y por luego la muerte ya no pudo terminar si creo que nunca se hizo con otros actores. Efectivamente, la última a la que te refieres de Jim Houston es Vidas Rebeldes y además son tres personajes torturados que murieron al poco tiempo alguno no llegó a haber estrenado la película y otro al poco tiempo otros al poco tiempo son Montgomery Cliff Carl Gable y la propia Marilyn Monroe en donde efectivamente el desvalimiento la soledad la tristeza la angustia se perciben incluso en la pantalla. Entonces, bueno, pero a la vez está lo otro. A la vez está la otra imagen Hollywood y por tanto una mujer todo lentejuelas el pelo rubio platino el esplendor el brillo permanentemente rojo de los labios y ese juego ese dualismo es uno de los motivos recurrentes del libro que atraviesa toda la narración. En cierto modo el libro podríamos resumirlo en la agotadora y a la a fin de cuentas fracasada batalla de una chica normal sencilla batalla por sobrevivir a esa imagen de estrella aparentemente frívola y superficial eso rubia tonta de muñeca oxigenada sin cerebro y esa lucha también por demostrar su talento por reivindicar su condición de actriz durante mucho tiempo condenada a tres líneas a simplemente un florero un florero vistoso y esa permanente batalla por conseguir lo que insisto a la postre no va a conseguir no solamente es la clave yo creo de la novela la clave principal es la clave de su vida y en cierto modo es la explicación de su muerte porque porque claro es una ansiedad que la va a llevar a introducirse lo veremos en los territorios peligrosísimos de las adicciones de diversas drogas de alcohol hasta el punto de perder totalmente las referencias reales y lo que apuntábamos como broma pero hoy no es broma hoy la semana pasada lo apuntábamos como broma hoy se revela como un hecho trágico apuntábamos que Billy Wilder estaba harto de ella porque tenía que rodar una toma básica en 52 veces o le llegaba con 3 días o con 2 días o con unas 10 horas de retraso de los rodajes y paralizaba el trabajo eso que entonces la semana pasada lo veíamos desde una perspectiva relativamente cómica hoy tiene hoy leída la novela quiero decir alcanza una dimensión trágica porque sabemos ahora sabemos que detrás de esos tibudeos detrás de esos fallos de esos retrasos estaba una tortura una gran persona absolutamente torturada bueno también explica mucho lo atractivo del personaje Alberto en la época en la que se desenvuelve todos estamos pensando en los Kennedy los dos hermanos Kennedy que al parecer los dos fueron amantes de Marilyn fíjate que años Alberto muy poco después también asesinaba a Kennedy y un poquito después a su hermano a Robert Kennedy claro fíjate esas otras dimensiones querría hablar de ellas luego de esas dimensiones y luego tenemos tiempo extraordinariamente interesantes de la novela que es diríamos aparte de la narración atractiva en sí como sería cualquier otra como otro protagonista aparte de la presencia clara de Merckley y que nos permite indicar en su particular vida la novela es un fresco histórico de esos años entonces hay una voluntad explícita de la autora de diríamos como digo otras veces no solo poner el entorno el contexto como un mero decorado como un mero telón de fondo no no hay un protagonismo fundamental del marco del contexto de la época y además una época que yo creo que en el caso de la autora de Joyce Carol Oates hay una intención de contar en paralelo ambas evoluciones la evolución de una sociedad norteamericana que acaba de salir victoriosa de la segunda guerra mundial que se acaba de convertir o está convirtiéndose en la gran potencia mundial y además en paralelo está Hollywood Hollywood transmite diríamos con un verbo de marketing con un verbo comercial Hollywood vende esa imagen del sueño americano de la Coca-Cola de una sociedad que se ha levantado de los escombros no exactamente Estados Unidos pero si Europa está bajo los escombros Japón está bajo los escombros la sociedad norteamericana pasa a tener un dominio hegemónico pero a la vez están todas las crisis los nuevos escenarios bélicos singularmente Corea pero a la vez está este espíritu norteamericano esa ola de fantasía de esperanza de anhelos y a la vez de violencia de ansiedad de discriminación y todo eso está en el escenario en el escenario diríamos público está está Martin Luther King el movimiento de los de las reivindicaciones raciales contra la discriminación racial pero está también la guerra fría evidentemente está la paranoia anticomunista en la sociedad norteamericana la ejecución de los Rosenberg el macartismo aquella pareja los Rosenberg que eran supuestamente espías rusos que fueron ejecutados están pues bueno con mucha presencia en Hollywood el código Jais toda la censura las juntas de investigación y el consejo de control de actividades subversivas las delaciones de los intelectuales todo eso todo eso está presente en la novela y las pruebas que quizá a lo mejor a ti te suenan tú eres más joven que yo pero en cualquier caso las bombas nucleares las pruebas nucleares en el atolón bikini que hacía que hacía Estados Unidos entonces ese mundo de los sueños de los valores de una América poderosa que tenía su correlato en el Hollywood que llenaba las pantallas de todo el mundo pero a la vez lo que hay por debajo escondido es decir la frustración también la discriminación como decía la violencia el rechazo de los jóvenes a Corea o a las guerras etc. todo eso también hay una especie de paralelismo entre ambas vidas que confluyen la vida social y la vida particular que confluyen en las intrigas políticas secretas quizá falsas que acabaron con la vida de Mery está por demostrar claro pero la novela sí que se apunta a una intervención del FBI de intervención determinante la novela tiene mucho las últimas 60 páginas de la novela que ya es la bajada a los infiernos definitiva ahí es donde entra en acción el presidente los personajes de la novela tienen nombres en muchos casos tienen nombres diríamos como de estereotipos el presidente el dramaturgo Arthur Miller Arthur Miller perdón Arthur Miller el marido de uno de los maridos de Mery el ex deportista Joe Di Maio el otro otro de los maridos el príncipe encantado la bella princesa bueno pues el presidente es John Kennedy también una de las una de las diríamos secuencias del libro que resultan insoportables de lectura insoportable es el trato la manipulación el trato degradante la sucesión de humillaciones a las que al menos en la novela el presidente Kennedy sometió a aquella pobre muchacha bueno que se prestó también un poco a ello estaba pensando en el Happy Birthday Mr. President que manera hoy lo vemos desde fuera y decimos bueno que manera de rebajarse una mujer que ridículo que ridículo se ve ahora la novela describe esa escena una menlin llena de drogas de todo tipo literalmente creo que se dice encocada hasta las cejas pero con infinidad de en ese momento esa escena de la vida que ya conoce todo el mundo de esos años de los años 60 la famosa canción de Happy Birthday estaba absolutamente fuera de sí en la entonces bueno efectivamente la idea del paralelismo con la historia los Kennedy también y bueno lo que ha escrito algún crítico sobre la novela que a mí me parece muy interesante porque es un resumen muy significativo nos dice que Blonde tiene algo de cuento de hadas y pesadilla emocional entonces este juego dualista de nuevo tenemos los sueños de una niña de una infancia muy dura que logra evadirse ya entonces de pequeña a partir de la amiga del espejo la bella princesa que ella fantasea pero también claro eso acabará trasladándose a la edad adulta el sueño de ser actriz de tener éxito de ser valorada deseada amada por tanto eso vamos a ver esos anhelos quiméricos de una norma llena de ilusión de esperanza una esperanza también por otro lado también muy convencional pero fracasada la vida del amor los hijos la vida estable algo que no no consiguió nada más que de manera muy episodica en algunos casos y luego también pesadilla emocional porque a diferencia del final feliz de las fábulas infantiles aquí tenemos una vida que es una sucesión de pruebas muy duras de sufrimientos constantes como el abandono del padre la violencia por parte de una madre que decía demente la madre acabará siendo internada en un hospital porque intenta quemar la casa con la hija de un hombre estancias constantes en orfanatos en familias de acogidas abusos sexuales por parte de sus adoptantes los padres adoptantes los profesores decenas de novios atraídos por un desarrollo corporal exuberante impropio de una niña de 12 años de 14 años de 16 años una boda precoz fallida con solo 16 años apariciones adolescentes como vulgar pin-up de calendarios desnudos fotográficos baratos en revistillas en almonaques certámenes galardones en certámenes dudosos de Miss alcanza premios realmente sorprendentes estoy buscando mis notas porque tengo un listado no me lo sé de memoria los diferentes acaba siendo Miss Rubia Bombazo Miss Hospitalidad Miss Productos Lácteos del Sur de California Miss Sueños Dorados Miss Productos de Aluminio entonces eso está presente esa cosa mediocre esa cosa tristísima algo patético está también claro vive también primero la intervención muy fugaz episodica en películas de segunda fila que no merecen ni siquiera un nombre en los carteles hay infinidad de episodios de violaciones y de acoso sexual con actores con fotógrafos con agentes con productores alguno en concreto con un personaje que en la novela se llama Z pero que dado que es el productor de sus películas y el productor es la Fox la productora de la 20th Century Fox en sus películas no es difícil ver detrás de ese Z a Deryl Zanuck que era el gran productor hay una escena la primera vez que se presenta en el estudio en el despacho del productor hay una violación flagrante no se puede leer con normalidad uno tiembla nada más ver esto y bueno en días como los de ahora nos hemos referido al mitú al mitú pero cuántos abusos debieron existir Alberto para una mujer llevar a cabo su carrera de actriz y que le gustaba eso realmente por qué pruebas tan duras han debido pasar la mayoría de las actrices clásicas que conocemos es verdad que siempre cabe la opción y mucho más en nuestros días de la negativa pero claro en el caso de Marilyn estamos hablando de alguien que es desvalido que es emocionalmente muy frágil y que necesita esa digamos consideración esa admiración ese deseo por tanto se mezcla ya no se sabe ni bien hasta qué punto está forzada o no está forzada pero la escena insisto esa y otras que se cuentan en la novela son muy duros no sé hasta qué punto me parece que ha habido una discusión con respecto a la película una discusión conceptual acerca de cómo categorizarlo se ha dudado durante un tiempo si incluido la categoría de si es porno o no yo creo que debe ser por lo explícito lo más o menos explícito de este tipo de escenas en la vida de Marilyn hay también abortos espontáneos y provocados y hay sobre todo un permanente desde relativamente pronto consumo de cócteles de siuríticos rogas varias barbitúricos tranquilizantes por ahí aparecen marcas constantemente el de Butal el de Merol la Bencedrina el de Xamil la de Xedrina un auténtico arsenal farmacológico dentro de la novela decenas de amantes varios matrimonios e incluso tras el éxito tras digamos la consecución de aquello que pudiera añorar o ansear o anhelar la chica de joven incluso ahí la vida es un desastre porque esa belleza joven voluntuosa etcétera lleva consigo todo eso la turbulencia la violencia doméstica agresiones domésticas explotación laboral en el sentido laboral en el sentido de los derechos no es dueña de los derechos de sus contratos sirven unos contratos en condiciones leoninas hasta muy tarde yo creo que es precisamente muy muy tarde yo no sé si es Bas Stop que ya es en el año 56 ella muere en el 62 no sé si incluso con faldas a lo loco ella no es auténtica dueña empieza a obtener dinero no digo que ella muera en la miseria pero muere no tiene ingresos no es una mujer millonaria como fueron muchas otras es verdad que a partir de un momento determinado esos 5 o 6 últimos años de su vida se permite ir en limusina a los rodajes empieza a tener agentes empieza a tener un acorte de maquilladores de masajistas etc pero durante mucho tiempo cobraba una miseria por la participación en las películas de manera que la vida es todo menos es realmente todo menos un cuento de algo bueno y supongo que da tiempo en toda esa en esa extensión que tiene esta novela de Blonde a ir casi desde los inicios de la vida de Marilyn hasta el final porque es una novela extensa supongo que ahí aparecen una serie de etapas ¿no Alberto? claro hay 5 etapas que se describen en un gran capítulo general cada una de ellas el primer gran aportado es La niña que abarca los años entre el 32 como decía con apenas 7 años y 38 luego La adolescente ahí tienes lo de las elipsis empieza en el año 42 por lo tanto del 38 al 42 no está del 42 al 47 la tercera etapa es La mujer que va del 49 al 53 Marilyn es la cuarta que va del 53 al 58 y desde el 59 ya hasta el 62 y la muerte del artista tenemos la otra vida la última etapa la primera etapa tenemos voy a hacer así un repaso que no hay demasiado tiempo un repaso abuela pluma de los ejes fundamentales para que sepa el oyente qué es lo que se va a encontrar es la infancia en la primera etapa es la infancia como norma en Los Ángeles una madre Gladys Mortensen que es joven es soltera es recién despedida de la productora la productora es la productora no se nos dice otra cosa en la novela pero bueno es claramente la 20th Century Fox por lo tanto ella ya trabaja en el mundo del cine la madre ya trabaja en el mundo del cine ella era montadora la madre la quiere pero la maltrata Gladys tiene también una vida rara rara en el sentido de que nos apusta a la convención de ama de casa de la época que cuida a la niña que hay múltiples amantes que se turnan que pasan por la casa familiar penuria económica hay una sucesión continua de casas cada una más destartalada que la anterior y esto es interesante porque estamos viendo en la niña esa necesidad de un hogar de esa estabilidad la ausencia del padre el padre es una foto en el espejo pero será una presencia presencia-ausencia como decía hace un rato recurrente en toda la novela ella construye en la novela al menos la quimera de un padre y cree que tal actor o tal otro era su padre que tuvo una relación con su madre y de ahí nació ella ya desde niña está esa patológica prácticamente patológica necesidad de sentirse amada y por tanto de complacer y de ahí va a salir como derivada la promiscuidad no de niña obviamente pero sí esta idea de entregarse a los hombres para encontrar para que la quieran para que la quieran efectivamente el deseo es la forma entregar el cuerpo es la forma de conseguir que puedan amar su alma bueno se habla de la presencia de la madre en el hospital en el hospital psiquiátrico la presencia de la niña en casas de amigos de entrada y luego familias de acogida los abusos por parte del hombre en el caso de la casa de los amigos de su madre los lloros la dificultad para dormir las píldoras que le da su madre de acogida para que se duerma y ahí quizá tenemos el germen posible de las adiciones posteriores un orfanato terrible la casa de expósitos de los ángeles con las amigas que la maltratan pues claro es una niña muy desarrollada y ese desarrollo muy desarrollada físicamente muy mujer incluso desde niña y eso provoca pues todo que se metan con ella el resto de las niñas y la atracción de los chicos claro de los chicos y los adultos entonces bueno los miedos el desvalimiento la soledad y nada más el cine y eso está ya en esa primera etapa ella cuenta como bueno su madre la dejaba claro y entonces estaba todo el día sola e iba sola estamos hablando de 7, 8, 9 años por la módica cantidad de 10 centavos podía haber dos películas en el teatro egipcio de Grauman en Hollywood Boulevard entonces veía películas la presencia del cine también es significativa por los pósters de famosos que tiene su madre que tiene ella por lo tanto en concreto los de Chaplin cuyos estremecedores ojos Norma Jean no se cansaba de mirar convencida de que Chaplin la veía luego desde las ventanas del orfanato cuando están en el orfanato ve quizá a ti esto te suene ve la antena de la RKO la RKO era otra productora de cine que empezaba las películas con aquella bola del mundo y la antena bueno pues esa antena la veía desde las ventanas estrechas del orfanato y ahí nacen las ensoñaciones románticas la bella princesa el príncipe encantado veía las películas digamos en clave de identificarse con la bella princesa y esperar la llegada de ese príncipe encantado todo eso está muy bien contado en esa primera etapa en la segunda ya vemos una familia de acogida una familia de acogida ya tiene 13, 14, 15 años en donde la madre de acogida tiene muchísimo miedo porque su marido esto ella detecta la inclinación clarísima la inclinación física el atractivo la atracción hacia alguien y como teme que pueda pasar pues fuerza de algún modo el matrimonio prematuro entonces con 16 años vemos ahí la boda con un chavalito un poco mayor que ella embalsamador en una funeraria y bueno ahí encuentra ella cree estar enamorada pero bueno ella es una niña infantil con un cuerpo voluptuoso de mujer pero y que los hombres la ven como mujer pero ella tiene ese candor tiene esa esa turbación infantil una inexplicable aparentemente desde la lógica de hoy hoy a lo mejor una niña de 13, 14, 15 años 16 años sabe más una inexplicable ausencia de malicia entonces bueno vemos esto empieza a trabajar empieza a trabajar estamos ya estamos ya bueno pues el chico el marido será movilizado y y ella empieza a trabajar en fábricas de aviones unas imágenes casuales que le hace un fotógrafo la llevan a lo que comentábamos hace un rato diferentes revistas aparecer en vulgares campañas publicitarias los patéticos concursos de mises de los que hablaba antes y empieza a entrar ella siempre ha tenido mucho interés en el mundo del cine entonces empieza a dar clases de interpretación es muy perfeccionista se incorpora a cursos de poesía todo eso lo vemos muy joven y empieza a aparecer en algunas en algunas audiciones la llaman ahí es donde está lo que decía la escena terrible del poderoso productor es una escena desgarradora violenta insoportable para el lector como digo bueno se divorcia de su marido empieza las pastillas para dormir y empieza a relacionarse con literalmente una serie de personajes salvajes y decadentes de la periferia jolín y ahí destacan dos fundamentalmente muy significativos los dos porque son hijos de dos famosos personajes de joven se relaciona con Cass Chaplin que es el heroínómano y alcohólico hijo del fichado Charlie Chaplin fichado por el comité de actividades antiamericanas etcétera y luego también con otro chico que es Eddie Robinson Eddie G. Robinson hijo de Edward G. Robinson con ellos poco tiempo después va a mantener un trío una relación triangular de poliamor o de relación abierta pero claro son vidas obviamente sin hacer ninguna valoración moral de ese tipo de actos son vidas muy al límite muy extremas y por lo tanto contribuyen a desestabilizar un personaje que no es precisamente una mujer equilibrada aparece en algunas películas de segundo orden la primera aparición en pantalla es en el año 48 una película que se llama Skurajú Skurajé que en España se tradujo como tormentas de hoy pero bueno no tiene realmente presencia importante la tercera etapa la mujer ya entramos en de lleno la doble vida Norma Mel ya empieza Mel a invadir progresivamente el espacio el espacio de la chica avanza su carrera cinematográfica tiene apariciones fugaces pero bueno que hoy es curioso verlas en películas importantes pero muy fugaces Eva el desnudo por ejemplo Maravilla de película aparece ya en Niágara y ahí su presencia es arrebatadora y se come la película aparece en los caballeros las presiden rubias también otro gran título de Merlin entonces bueno empieza la preparación para el estrellato se sucede en las audiciones los cursos el afán de superación los libros se interesa por el teatro entonces como decía hace un rato Oates nos presenta uno de los libros Freud Stalinovsky el método del teatral bueno Tolstoy ella es una actriz intuitiva desordenada incapaz de someterse a un método incapaz de ceñirse a un guión dicen de ella de su boca podía salir cualquier cosa empiezan los problemas profesionales llega tarde a los rodajes sigue el trasiego de amantes esta relación triangular con Chaplin y Robinson los dióscuros se les llama en la novela tienen una relación con un actor casado mucho mayor que ella Van Johnson al que se le llama V en la novela y bueno reaparecen toman carta de naturaleza en su vida los temores antiguos la angustia la ansiedad el miedo al fracaso la necesidad de superar esa infancia y bueno el conflicto entre la despampanante Marilyn Monroe y la chica más normal que era Norma un como decía perfeccionismo patológico y aquí aflora entonces como nunca está satisfecha con lo que hace ahí entran las drogas hay un desorden absoluto en su vida está embarazada pero no sabe de quién de los dos amantes no está hay un aborto posterior inducido por la productora porque si no no podría haber grabado o haber rodado los caballeros la expresión en rubias y opta por la carrera antes que por ese hijo que por otro lado también era complicado empieza a declarar no tiene filtro declara ante el comité de actividades antiamericanas declara a favor pero sin un mínimo de estrategia no digo que debiera declarar en contra pero dice lo primero que se le ocurre declara a favor de sus amigos comunistas el penúltimo capítulo es Merlin y ya llega hasta el año 58 y ahí ya ya no está norma allí prácticamente está exclusivamente esta diva rubia que se ve obligada a someterse a situaciones que hoy serían imposibles proliferar a los amantes vuelve a haber abortos escándalos claro su éxito ya lleva a que el periodismo amarillo saque del pasado vídeos imágenes fotos donde posa desnuda por tanto están las portadas de todos los periódicos pasa a ser polémica pasa a ser escandalosa fíjate nos dice la novela que el FBI divulga un informe yo no sé si esto es real o no es real donde aparece una lista de centenares de personajes con los que se ha acostado entre ellos la plana mayor estrellato jordidiense de la época se casa con el es deportista Joe Di Mayo que es una vida real es un jugador de béisbol el matrimonio dura ocho meses sí porque me parece que la pegaba era violento sí 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 había él es un hombre celoso y no puede soportar por ejemplo es muy notorio es muy conocido ya se conocía antes la novela en el rodaje de la tentación viva arriba la famosa escena de la rejilla del metro pero en Nueva York al principio se rodó en el lugar de los hechos diríamos y claro la masa que se agolpaba en las calles para ver el rodaje no la podía soportar el marido entonces bueno sí había agresiones una violencia doméstica entonces al final la separación lo que comentaba hace un rato los contratos con la productora en condiciones de prácticamente una esclavitud bueno aparece aquí también la ruptura a través de un viaje en Tokio en Tokio va el Miller va invitado por su por su éxito como perdón Miller Joe DiMaggio va invitado por su éxito como deportista pero en realidad quien se acaba llevando la primera plana de los periódicos es Norma Jean que bueno que ayuda con su presencia a las tropas norteamericanas en Asia y eso tampoco lo puede soportar el marido hay el divorcio hay muchas drogas pastillas inyecciones hay un médico al que se llama al que se recurre permanentemente para que la saque a flote y pueda rodar unas determinadas escenas hay constantes situaciones de concesión de favores sexuales a personajes de los que dependen por ejemplo cuando empiezan el teatro se interesa por el mundo del teatro y entonces abrirse paso en ese mundo exige también ciertos peajes conoce Marlon que será un íntimo amigo toda su vida Carlo en el libro otro inadaptado mantendrá una amistad permanente durante toda su vida una amistad diríamos limpia noble inocente sin ninguna sombra de ningún tipo de manipulación por ningún lado y luego aparece el dramaturgo Arthur Miller ahí hay un paréntesis de relativa estabilidad Miller se convierte en un esclavo de ella se convierte en un enfermero en un marido abnegado angustiado frente a la fragilidad y la deriva que sigue su vida tiene deudas con la productora ella y tiene que saldarla se había decidido retirarse del cine y vivir en una casa que había comprado hace un mil en la playa la vida más o menos plaza lo más parecido posible a ese ansia de estabilidad que sueña desde pequeña pero bueno no puede ser debe millones porque la productora le reclama millones y tiene que volver para rodar esta película que comentaba hace un rato y a partir de ahí las cosas se truncan sí que aparece el éxito pero bueno está embarazada de Arthur Miller por fin parece que todo va a funcionar pero tiene un desgraciado accidente casero que no se sabe también si es inducido por los cócteles de medicación y de alcohol a los que se somete y pierde el hijo y a partir de ahí ya estamos en la degradación aquella reivindicación de Norma Jean frente al personaje que la comía ahora se convierte a la inversa llora realmente en su casa diciendo ven por favor no me abandones porque ha visto que la belleza por la que era querida se está perdiendo su degradación es total entonces le cuesta cada vez más ahí es donde cobra carta de naturaleza la novela su maquillador muy cercano muy entrañable porque cada vez le cuesta más ponerla en forma hacerla medianamente atractiva para fíjate John Huston en Vida Rebeldes dice era una opción estética la de rodar la película en blanco y negro pero si la hubiéramos rodado en color no hubiéramos podido rodar porque el semblante de Merlin no hubiera resistido la nitidez del color porque ya estaba en esas alturas totalmente destrozada Miller Miller intenta salvarla del carácter autodestructivo de la paranoia de esa susceptibilidad de esa sensibilidad exacerbada de esa influenciabilidad pero a partir de ahí como digo en el capítulo final la otra vida es la degradación sí que tenemos el gran éxito con fantasía loco que es tuvo un globo de oro el gran premio de su vida la mejor interpretación femenina pero bueno el hijo perdido corroyendo sus entrañas ese recuerdo distanciada del dramaturgo que se cansa y además sobre todo ella lo ha dejado de querer pues ya los abismos son terribles es incapaz de recordar la dirección de su casa se pierde en Los Ángeles no recuerda la dirección de su casa tiene encuentros sexuales esporádicos con desconocidos en un bar se comporta dice en un momento determinado se comporta como una loca desconocida tira al suelo en su casa frascos etc se queda absorta en los rodajes dice palabras incoherentes tiene que llamar al doctor Fell que es ese ángel diablo la tiene que llamar constantemente para que la inyecte y apacille los cuadros de histeria tiene en cadenas sucesivas entradas en urgencias repite las tomas se cuenta que en un caso tiene que repetir setenta y cinco veces en la misma toma estaba rota estaba rota alberto antes de antes de morir ya estaba rota realmente su triunfo se ha producido después porque yo creo que ya nunca hubiera imaginado que pasaría a la historia de la cultura y que durante tanto tiempo su nombre iba a permanecer ahí interesando a todo el mundo sí sí así es pero bueno en ese sentido por todas estas cosas también las dramáticas las patéticas las trágicas eso es por lo que también la novela es imprescindible entonces ese caos final en donde cada día empieza con seis tazas de café negro con tranquilizantes y unas gotas de ginebra el miedo total ya no me atrevo a presentarme en público en un espectáculo en vivo el caos como digo profesional porque falla en muchísimos rodajes el caos económico porque como te dije nunca logró ser bien pagada nada más que al final y luego las escenas personales de gritos escenas en público la ansiedad los cuadros médicos diarrea mareos náuseas vómitos los ingresos constantes en el hospital se nos dice en un momento determinado tenía el cerebro más estropeado que un reloj de juguete el rodaje de una nueva película que nunca se ha llegado a terminar y la aparición que te decía como broche triste de toda esta experiencia la aparición del presidente en unos episodios como digo de lectura insocretable porque los abusos la falta de empatía la inhumanidad la frialdad porque es un usar y tirar literalmente si la lectura no se soporta imagínate lo que debía ser vivirlo si ya la lectura hace tantísimo daño claro lo que hace John Kennedy con ella es esto se podría calificar perfectamente de violación es un mero objeto de placer por un Kennedy que se describe la novela como un egoísta abominable sin piedad sin ningún tipo de empatía un auténtico depredador sexual sin sentimientos que de manera muy fría se aprovecha de su posición la hace literalmente la rapta del sitio en el que está con unos agentes del FBI que la llevan a la Casa Blanca tiene el encuentro sexual y se olvida absolutamente de ella de una mujer que en esos momentos ya está en una confusión en una niebla mental que aunque solo sea una vulnerabilidad un desamparo que aunque solo sea desde un punto de vista de una mínima humanidad hubiera debido llevar a otro tipo de comportamiento es terrible la novela deja como digo una sensación dura de dureza de melancolía de tristeza pero a la vez insisto es una mujer esplendorosa no es precisamente y es una confidencia personal un prototipo de mujer que a mí me atraiga especialmente pero en cualquier caso su rostro esa inocencia en las películas yo he visto también en estos últimos meses decenas decenas no sé porque no sé pero sí 15 películas de Marilyn Monroe y realmente es muy atractiva y es todo eso pues aflora en la novela y hace que por diferentes motivos todos estos que he intentado explicar en esta última hora resulte imprescindible bueno sobre todo ese físico ha sido repetible yo creo que sería la manera de describirla que bueno que era todo era algo que no había existido antes yo creo que ahí está la gran potencia de Marilyn no tenemos tiempo para el fragmento Alberto pero sí para la propuesta musical si lo dejamos el fragmento lo dejamos en el blog como siempre y con respecto a la propuesta musical una extensa y una concreta para hoy la extensa es que a partir del próximo lunes 3 de octubre y durante dos semanas buscando leones en las nubes hay dos programas monográficos dedicados a Marilyn Monroe con textos de este libro y con música en la mayor parte de los casos interpretada en diferentes películas o en otros contextos por la propia actriz completado con música que se cita no cantada por ella pero música que se cita en la novela dos programas a partir del 3 de octubre traigo como muestra podía traer había pensado inicialmente en alguna de estas canciones de ella pero he preferido elegir otra canción Mood Indigo que es un clásico estándar ya de esa época tiene infinidad de versiones porque se cita en la película y porque su letra perdón la película se cita en la novela porque su letra tiene a mi juicio contiene algo esencial una clave esencial conecta con diríamos las claves fundamentales de la vida de la propia aquí va a aparecer en una versión de Duke Ellington y Rosemary Clooney Rosemary Clooney para quien no lo sepa es la tía de para seguir con los vínculos cinematográficos muy bien pues nada nos quedamos con esa música y nos despedimos para la semana que viene Alberto gracias bueno muy bien pues hasta dentro de 7 días